El Secretario de Agricultura del municipio de Arauca junto a unos profesionales inspeccionaron el cultivo de maracuyá que se está llevando a cabo en la vereda Caña Brava. Buscan impulsar a estas 12 familias que se benefician con estos cultivos y también sacar sus productos al interior del país. La Administración Municipal de Arauca sigue apoyando a una asociación en cultivo de maracuyá. La Secretaría de Agricultura Municipal sigue inspeccionando los cultivos con varios profesionales que tiene a cargo. Bueno, esta administración, así todos ganamos en cabeza de nuestro alcalde Edgar Tobar, se ha enfocado mucho en tener nuevas oportunidades de producción en el campo. Por eso nació la idea de Amaraca, es una asociación que está en el municipio de Arauca implementando nuevas estrategias agrícolas como es la maracuyá, de la cual tenemos mucha tierra recta. Ya tenemos las 12 hectáreas establecidas, están unas en producción, otras a punto de producir. Se hizo la inspección, se verificó y vemos que el proyecto avanza de la mejor manera. Están muy satisfechos los beneficiarios. De igual manera estamos con ingenieros agrónomos en el tema de llevarlos a la comercialización, que es lo que se quiere, y que ellos mismos se sigan expandiendo. Esta asociación se sigue expandiendo siempre pues del apoyo de la mano de la Administración Municipal. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, manifestó que a las hectáreas de cultivo de maracuyá se les realiza acompañamiento con ingenieros agrónomos para tener un buen producto. Bueno, se les está haciendo un acompañamiento, como lo dije, ingenieros agrónomos para poderles recopilar este producto y poderlo llevar a los centros de abasto tanto del municipio de Arauca como del interior del país. Queremos nosotros, y el alcalde así lo ha destinado, lo ha asignado, hacer una segunda etapa donde podamos poner a transformar este producto, no simplemente sacarlo como tal en pepa, en frutos, sino transformar para darle un valor agregado en pulpas de fruta, en diferentes productos que genera la maracuyá aquí en Colombia y en el municipio de Arauca, que como lo dije tenemos unas tierras muy aptas, el sector de cañas bravas muy buenas para poder producir. El funcionario aseguró que por el momento se está sembrando maracuyá solo en el corregimiento de cañas bravas del municipio capital. Bueno, inicialmente, como lo dije, estamos en el corregimiento cañas bravas, sabemos que la maracuyá trabaja en terrenos que son altos, no trabaja en zonas inundables y ya estamos focalizando sectores aledaños a lo que es el corregimiento cañas bravas para poder aumentar producción con la asociación. Por el momento, la alcaldía de Arauca solo beneficia a 12 familias productoras de este sector de la capital araucana, pero se buscará expander a otras familias. Inicialmente estamos beneficiando a 12 familias productoras y la asociación comprende aproximadamente unas 30, 25 familias a las cuales queremos llegar también, pero es darle la oportunidad a Arauca de decir que hay otras formas aparte de la ganadería de avanzar, de producir. La comida es lo primero y la maracuyá es uno de los cítricos que más está dando rentabilidad en Colombia. También la Administración Municipal de Arauca asesora a estas personas para que puedan sacar sus productos al interior del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.